Buenos días con todos. Continuando con la programación, les doy la bienvenida a la conferencia internacional Estrategias de Financiación para la Internacionalización hacia Europa. Mi nombre es Carlos Morán y el día de hoy tendré la tarea de moderar la ponencia del señor José María Pina Sánchez Mariscal, licenciado en Economía por Universidad de Barcelona y Managing Partner de Enaptic, empresa que incentiva la financiación, inversión privada y pública de empresas. Asimismo, también contaremos con la ponencia de la señora Isabel Córdoba Samaniego, responsable de la oficina de Madrid de APK, Global Partners y con una amplia experiencia de nueve años en temas de emprendimiento, estrategias de financiación y financiación pública. Del mismo modo, antes de dar inicio a la presentación de los ponentes, pasaré a explicarles brevemente la dinámica que vamos a desarrollar. Con la finalidad de participar con algunas preguntas durante la ponencia, les agradeceré escribirlas en el chatbox en la pestaña de preguntas, las cuales nosotros leeremos al término de la presentación en orden de llegada. Asimismo, les agradeceré que las preguntas sean cortas y precisas a fin de darle la oportunidad a todos los asistentes de participar. Bueno, sin más que agregar, le doy el pase al señor José María Pina y a la señora Isabel. Adelante. Muchas gracias por la invitación y, como habéis comentado, la idea es explicar qué líneas o qué alternativas de financiación puede tener una empresa cuando se instala en España. Entonces, si queréis, en un primer momento empezar a mi compañera Isabel a explicar a modo introductorio qué aspectos consideramos que una startup tiene que validar antes de buscar esta financiación. Efectivamente. En el momento en que tú te planteas la internacionalización, debes hacerte como emprendedor cuatro preguntas. Me centraré en esta primera parte, en las tres primeras. El primer concepto que debes descubrir es identificar si tu empresa es viable, factible e invertible. Estas tres preguntas fueron identificadas por el profesor Rob Johnson de Harvard University. ¿En qué consiste la viabilidad? Saber si tu negocio es viable es saber que tienes un producto que está siendo comprado por un target y que esa operación genera una rentabilidad. Es una operación rentable. Estás ganando dinero al hacerlo. La factibilidad se resume en un elemento clave que es el ahora. Con los recursos que tienes y con tu equipo puedes ejecutar tu proyecto. Tienes todos los recursos identificados y cuentas con ellos para comenzarlo. Y el tercer punto es saber si tu negocio es invertible. Es decir, si vas a generar una oportunidad en el mediano o largo plazo para que el inversor haga una salida de tu operación o de tu proyecto. Un punto estratégico es conocer que el inversor no va a apostar por el testeo de tu modelo de negocio, sino por el crecimiento, por su madurez, por impulsarlo hacia la siguiente etapa. El segundo punto que debes solventar como emprendedor antes de plantearte la internacionalización es conocer cuál va a ser tu velocidad de crecimiento. ¿Quieres ser viable o quieres ser invertible? La definición más sencilla de un negocio viable es aquel que crecen los ingresos de forma estable en el tiempo y los gastos crecen también de la misma forma. El punto clave es identificar si este negocio es viable, si existe una rentabilidad o un margen dentro de las operaciones de negocio. En un punto contrario, si tú quieres crecer a velocidad de crucero, lo más adecuado es que apuestes por una inversión. Para que tu negocio sea invertible, ha de ser escalable. ¿Y esto qué quiere decir? Que tus ingresos van a crecer de forma exponencial y tus gastos de forma lineal. Con tal que al realizar un pequeño impulso de inversión, tus crecimientos se reflejen en un crecimiento exponencial. La tercera pregunta que tienes que solventar es conocer en cuál es tu fase de desarrollo. Las startups atraviesan durante su ciclo de vida por diferentes etapas que van desde una fase temprana de ideación o de fases pre-seed y seed hacia una de madurez. En cada una de estas fases, las startups tienen características relacionadas con el equipo, con el producto, con la forma en que se comercializan los productos y también con quién es el financiador de tu startup. La cuarta pregunta nos la va a explicar Gemma. Sí, relativamente, o sea, lo que es importante, y pasando a la siguiente slide, es entender qué es lo que quieres financiar. Para eso, para entender lo que quieres financiar, es muy importante tener decidido primero entender lo que es el modelo de negocio. Cuando hablamos de modelo de negocio, estamos hablando de tener claro qué producto o servicio estás ofreciendo. Para tener claro cuál es tu producto o servicio, éste tiene que estar cerrado. Es decir, en el caso de ser un producto, ser capaz de hacer un escandallo indicando qué elementos lo componen y qué coste tienen estos elementos, en el caso de ser un servicio, ser capaz de definir qué haces y, sobre todo, qué no haces. ¿Por qué? Porque en la medida que tenemos definido el producto o servicio, podemos evaluar el coste del mismo. Necesitamos entender cuál es el cliente y cuando hablamos de cliente tenemos que diferenciar lo que es el usuario, quien usa el producto o el servicio, del cliente, quien paga ese producto o ese servicio, ese uso. Una vez tenemos el producto y tenemos a alguien que está dispuesto a pagar por él y entendemos cómo se comporta, no es lo mismo un cliente que está dispuesto a pagar un producto de un importe grande y no recurrente a un cliente que, de manera recurrente, puede pagar pequeñas cantidades de ese producto o servicio. Una vez lo entendemos, cómo se comporta, vemos cuál es la transacción. Es decir, tenemos un modelo de negocio cuando tenemos un producto, tenemos un cliente y tenemos una transacción que es marginalmente rentable. Es decir, ganamos dinero con ella. Otra cosa es que, por la dimensión de la empresa, por la estructura, tengamos que repetir esa transacción n veces para hacerla sostenible, el modelo de negocio del tiempo. Pero una vez tengamos claro esto, podremos definir para qué necesitamos esos recursos. Los necesitamos para vender una primera unidad de producto. Es decir, tenemos que invertir en la estructura de desarrollo, es decir, desarrollo-tecnología, y como ejemplo puede ser una vacuna, a la cual tenemos que dedicar el grueso de los recursos para aprender la primera unidad. O, en contraposición, tenemos una estructura en la cual tenemos que invertir en la comercialización, en el pago del operativo necesario para explotar esa actividad. ¿Por qué esto es importante? Porque en función de qué uso vamos a dar a esos recursos captados, podremos dirigirnos a una u otra fuente de financiación. Entonces, aquí lo interesante, y ahora comentaré a Isabel, es cómo plantear una estrategia de financiación adecuada. ¿Cómo plantear tu estrategia de financiación para la internacionalización? La primera cosa que has de considerar es saber que si vas a buscar financiación en el extranjero, debes tener tu empresa incorporada o fundada en el lugar en donde vas a captar dinero. Conocemos que esta es una diferencia que existe con la internacionalización en Estados Unidos. En el caso de Europa, necesariamente has de tener tu empresa incorporada en alguno de los países europeos si tu intención es trasladarte hacia nuestro continente. En segundo lugar, definido esta primera parte, has de considerar un horizonte temporal entre 12 y 18 meses, dentro del cual vas a identificar cuáles son las diferentes actividades que vas a tener que desarrollar y cuál es el importe correspondiente para realizar cada una de ellas. Identificados estos hitos y el importe, vas a obtener cuál va a ser la necesidad de financiación para ese periodo de tiempo. Esto es lo que te va a permitir identificar cuál va a ser la ruta que vas a tomar para la financiación. Y sobre todo, identificar cuáles son las opciones o las alternativas que tienes para financiarte y en qué momento esas alternativas van a estar efectivamente líquidas en tus cuentas y en tus balances. A continuación, Chema va a continuar con las alternativas de financiación. Es muy importante, a la hora de sopesar a qué alternativas o a qué fuente de financiación acudir, entender qué es lo que están buscando estas fuentes de financiación. Entonces, al final, es una matriz en la cual podemos posicionar ese posible financiador. Por un lado, espera obtener una rentabilidad derivada de esa actividad financiadora. Cuya, cuyo importe, cuyo tamaño estará condicionado en contrapartida por el riesgo que está dispuesto a asumir en dicha actividad. Es decir, en un extremo tenemos la financiación bancaria, financiadores que están dispuestos a asumir un riesgo muy bajo, pero que en contrapartida su coste de financiación es también relativamente pequeño. No seré yo el que quiere justificar o defender, en este caso, a las entidades bancarias. Pero la financiación a través de deuda, préstamos de alguien que no está dispuesto a soportar un riesgo grande, conlleva un análisis de lo que ha hecho la empresa hasta la fecha. Cuando estamos hablando de una startup, es una empresa de reciente constitución, cuyas proyecciones o cuyo desarrollo se basa en las expectativas futuras, porque básicamente no tiene histórico. Con lo cual, ya de partida, vemos que hay una disonancia entre lo que busca el financiador, una garantía de lo que va a cobrar, que se basa en el estudio de lo que ha hecho hasta la fecha, con lo que es en realidad una startup, es decir, un proyecto a futuro. En el extremo contrario, tenemos el capital riesgo. O sea, fuentes de financiación, principalmente privados, que están dispuestos a asumir el riesgo, entienden que pueden perder el importe con el que han financiado ese proyecto, pero, en contrapartida, quieren una plusvalía, una rentabilidad muy elevada. Para obtener esta rentabilidad, lo que acaban haciendo es, a cambio de esa financiación, de esos recursos, obtener un porcentaje de las participaciones de la empresa. ¿Por qué? Y es importante entenderlo, porque ellos no buscan mayormente ganar dinero con la actividad de la empresa, sino que buscan que la empresa, con sus recursos, crezca, se dimensionen de una manera mayor, para luego obtener la rentabilidad vendiendo sus participaciones. ¿Qué pasa? Que entre estos dos escenarios hay un vacío. Es decir, proyectos que ya están empezando a traccionar, pero todavía no tienen esa dimensión suficiente, o proyectos que necesitan un nivel de inversión en tecnología antes de la comercialización, porque estas entidades de capital riesgo lo que buscan es acelerar principalmente las operaciones comerciales. O sea, buscan un volumen, requieren una inversión previa a la comercialización, tal que no consiguen esas fuentes de financiación a través de estos inversores. Este vacío, digamos, este hueco, muchas veces está cubierto por iniciativas privadas, que principalmente financian dos cosas. Una, la actividad. Es decir, yo te doy unos recursos para que tú tengas un tamaño tal que no estés mal vendiendo tu empresa a fondos de capital privado, por un lado, o dos fuentes que lo que financian es un proyecto dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer esa transición de desarrollar una tecnología a implementar dicha tecnología en un producto o servicio para, a partir de ahí, iniciar la actividad comercial y acelerar esas operaciones comerciales con estas fuentes de financiación privada. Por lo cual, es importante entender eso. Es decir, existe una cuestión en la cual se mezcla, o sea, digamos, se habla de rentabilidad y, en contrapartida, el riesgo que el financiador está dispuesto a asumir y que existen iniciativas o fuentes de financiación pública que lo que hacen es complementar la oferta de financiación privada. Hay financiación privada y la hay de manera abundante. Lo que pasa es que están focalizados en unos estadios concretos. De esta manera, estas líneas de financiación públicas lo que vienen es a cubrir ese vacío que hay entre lo que son las alternativas de financiación privada. Y, a partir de ahí, es importante entender qué alternativas de financiación privada hay. Así que, Isabel, ¿seguimos? Dentro de las alternativas de financiación privada tenemos, básicamente, dos tipos de inversores. Por una parte, los industriales y, por otra, los... inversores financieros. Cada uno de ellos tiene objetivos distintos. En el caso de los inversores industriales, tienen un afán de permanencia en el proyecto. Buscan incluir tu producto dentro de su portafolio de productos o la tecnología dentro de las capacidades productivas de su empresa. El inversor financiero, por su parte, busca una alta rentabilidad a su inversión. Los dos inversores generalmente no son compatibles dentro de la misma operación. Por lo cual, tienes que identificar cuál va a ser tu mejor socio o aliado. O vas a interesarte por un inversor industrial o vas a buscar, a contrario, un inversor financiero. Los inversores financieros generalmente están interesados en tu negocio y buscan ciertas métricas. Y tienen cada uno de ellos una estrategia de inversión concreta. Por ello, es importante que tú conozcas cuál es su estrategia de inversión y qué métricas están interesados para tu tipo de negocio. En este punto, diferenciar que generalmente cada modelo de negocio tecnológico o solución digital tiene sus propias métricas. Entonces, tienes que mostrar esas métricas al inversor. Por otra parte, también están las métricas de marketing, que deben estar necesariamente en una relación intrínseca con los ingresos de tu negocio. ¿Cuál es el destino de la inversión? Es una de las preguntas básicas que el inversor te va a decir. Tienes que identificar cuáles son los hitos que te va a permitir ejecutar el dinero que invierte el inversor en tu empresa. ¿Dónde buscar esos inversores en Europa? Si tu decisión es optar por un programa de aceleración en España, por ejemplo, tenemos diferentes iniciativas en Barcelona, en España, en Valencia, en Bilbao, en los principales polos de emprendimiento de España. En nuestro caso, nos vamos a centrar en Barcelona y en Madrid. En Barcelona está una de las instituciones más activas en el entorno de emprendimiento, que es Barcelona Activa, y en Madrid tenemos diferentes iniciativas auspiciadas por Madrid Emprende, como el International Lab, La Nave y las Rosasnex. En cuanto a International Lab, tiene convocatorias permanentes y es la solución ideal en el momento en que tú has decidido ya desplazarte a España y recibir aquí. Te ofrecen alojamiento en sus instalaciones de forma gratuita y apoyo a través de su red de conexiones. La Nave tiene una convocatoria abierta de soft landing a través de un programa online. Esta convocatoria habrá información general el 15 de diciembre y te invitamos a que asistas a esta presentación. La convocatoria iniciará a partir de febrero. En cuanto a programas de aceleración privados, para gustos hay colores. Tenemos, por ejemplo, Atelier, que es una iniciativa enfocada en proyectos tecnológicos e innovadores en el sector de la moda. ARIM Acelera en el País Vasco, que está centrado en proyectos sostenibles y Leven Lab, que al contrario de los otros, está centrado básicamente en ayudarte a testar la hipótesis de tu negocio y también a desarrollar tu primer MVP. Mentor Day es una iniciativa sin ánimos de lucro y a través de su plataforma tiene convocatorias abiertas de forma permanente, mensual. Si tú deseas, puedes ya inscribirte en alguna de las convocatorias de Mentor Day, en particular para la convocatoria de SOP Landing que va a iniciar en el mes de enero. YouFounders es una, asimismo, es una plataforma de aceleración de proyectos en la cual tú puedes registrarte de forma permanente. No existen convocatorias como en los demás programas de aceleración. Waira, la iniciativa de Telefónica, cuenta en España con un gran soporte para emprendedores. A través de la iniciativa Waira propiamente dicha en la que invierten en startups que están relacionadas con la actividad de Telefónica, Waira X y del Venture Builder que también tiene el mismo nombre de Waira. Otras iniciativas privadas las encontramos por ejemplo en los Coworking que también apoyan e impulsan el desarrollo de los emprendedores a través de diferentes iniciativas. Por ejemplo, está 5Working, Impact Hub o Loom. En Barcelona tenemos otra iniciativa pionera en el sector que es Tech Barcelona con un gran edificio emblemático a través del cual se presta apoyo al impulso al emprendimiento y en Madrid tenemos el prestigioso campus de Google for Startups en donde se realizan apoyos y actividades que favorecen el emprendimiento. A continuación Tema comentará sobre la inversión no dilutiva la financiación no dilutiva Una vez con Isabel hemos comentado qué iniciativas hay a la hora de facilitar lo que es un soft landing o el inicio de una actividad en España es importante entender qué alternativas tenemos para financiar el proyecto y aquí hablaremos en este slide en este momento de lo que serían financiaciones no dilutivas impulsadas por intimidades privadas como las típicas plataformas que conocemos de crowdfunding en el sentido de que muchas veces más que enfocarse con una plataforma de crowdfunding es una plataforma de preventa en la cual nos permite prevenir un producto o servicio para con esos recursos llevar a cabo la producción en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías han aparecido iniciativas que te permiten financiarte a través de la financiación valga la redundancia de diferentes aspectos de la actividad comercial por ejemplo existen plataformas de micro de financiación participativa es decir que gracias a la tecnología agrupan a pequeños financiadores para vehicularlos a través de un mismo canal que te permite financiar lo que sería el anticipo de facturas dos lo que sería préstamos para financiar el circulante o inversiones que retornarás a corto plazo o tres y son más innovadoras como puede ser una plataforma llamada RITMO que te permiten financiar la actividad comercial te financian las propias campañas es importante entender que a diferencia recordemos lo que hemos hablado con anterioridad es decir la financiación por deuda se asociaba a entidades bancarias hemos comentado que estaban dispuestas a soportar un riesgo bajo y que no eran adecuadas para financiar startups en la medida que utilizaban digamos un análisis del histórico para evaluar la capacidad crediticia de esa entidad estas nuevas tecnologías permiten evaluar otros aspectos por ejemplo como comentaba RITMO lo que te está evaluando es el retorno de cada euro que inviertes en marketing si tú eres capaz de evaluar cuán eficiente eres invirtiendo has sido invirtiendo tu dinero en marketing te va a permitir financiar de una forma ágil futuras campañas esto es una entidad bancaria hasta la fecha no está preparado para ello con lo cual la adopción de nuevas tecnologías o la incorporación de nuevas tecnologías te permite implementar nuevas estructuras de financiación que hasta la fecha no existían muchas veces y gracias a esas tecnologías lo que se permite es agrupar a muchos microfinanciadores para financiar dicha actividad entonces de esta forma encontramos fuentes que hace unos años no eran factibles tecnológicamente hablando y ahora sí que lo están a disposición de estas startups entonces hemos hablado como alternativas de financiación privadas pero en España a nivel público alternativas de financiación de un proyecto emprendedor tenemos dos grandes grupos iniciativas como puede ser Inisa que financian la viabilidad del negocio es decir te están financiando la capacidad que tú tienes de desarrollar una actividad comercial implementar un negocio ¿para qué? para seguir creciendo para crecer y al cabo del tiempo seguir reinvirtiendo en la actividad y devolver esa financiación es importante remarcar esto que digo porque la principal forma que tienen de financiación es a través de un vehículo que llaman préstamo participativo a la posta es un préstamo blando es decir es un préstamo un préstamo que no requiere garantías o avales adicionales y que además tiene una carencia larga es decir durante un plazo de al menos hasta dos años de promedio no se tiene que empezar a devolver el préstamo y luego tienes un periodo que puede ir entre 5 y 7 años para devolver el mismo ¿qué se busca? se acaba buscando y es el elemento fundamental en el proceso de análisis que tú seas capaz con esos recursos de realizar una serie de acciones que te van a permitir obtener alcanzar unos objetivos de desarrollo de negocio para como he dicho seguir creciendo y cuando obtengas el retorno derivado de esa financiación devolver el préstamo son condiciones por eso llaman préstamos blandos que la banca tradicional y las iniciativas públicas que hemos comentado no son capaces de ofrecer ¿por qué? porque esa carencia contra más grande es la carencia mayor es el riesgo a nivel de análisis con lo cual estos vehículos cubren con estos vehículos se cubren ese espacio que las iniciativas privadas los financiadores privados bancas y los otros que hemos mencionado no están dispuestos a cubrir esto es una línea que digamos es digamos un tipo de líneas que lo que financian es la actividad pero luego existe otro gran bloque que es lo que son los que ya lo que quieres financiar no solo a la actividad de la empresa sino un proyecto dentro de la actividad de la empresa ¿qué implica esto? esto implica que financias una parte estás financiando una parte dentro de la empresa un proyecto en este caso de I+.D es el desarrollo de una tecnología disruptiva que te va a llevar un tiempo mínimo 12 18 meses desarrollarlo para con esa tecnología luego incorporarla a un producto que mala postre acabarás lanzando al mercado claro estás hablando de un proceso que temporalmente te va a llevar aproximadamente entre 24 y 36 meses como mínimo pero en el mismo momento mientras que estás desarrollando ese proyecto tienes que ser capaz de seguir con la actividad ordinaria de la empresa ¿por qué digo esto? porque esto ya nos está dando una pista sobre qué tipología de empresas está dispuesta a financiar o es susceptible de ser financiada a través de una u otra línea es decir cuando estamos aplicando una línea que lo que busca es desarrollar o ayudar a acelerar la actividad comercial quiere decir que esa empresa tiene un producto o servicio que está próximo al mercado con lo cual puede decir y en el caso de NISA que pueden existir líneas de empresas incluso de una creación relativamente reciente que puede iniciar la comercialización en un plazo breve de tiempo y ser susceptible de obtener esta financiación en el caso de I+.D no ocurre esto es decir el retorno es un proyecto que va a ser a medio o largo plazo con lo que la empresa tiene que tener los recursos para por un lado continuar su actividad durante este periodo y luego soportar ese proyecto de I+.D o parte del esfuerzo de ese proyecto de I+.D porque como veremos muchas veces lo que se financia es una parte y como veremos también el pago de ese proyecto es un pago diferido con lo cual tú tienes que ser capaz de soportar buena parte de ese proyecto ¿esto qué implica? esto implica que la empresa debe tener una estructura patrimonial unos recursos suficientemente grandes para soportar todo este viaje entonces es importante antes de pasar a explicar en detalle cada una de estas líneas este concepto es decir adicionalmente a que la empresa tiene que ser una entidad jurídica a financiar tiene que ser una empresa como ha comentado Isabel constituida en España que puede ser que tenga como accionista principal una entidad extranjera tenemos que ser conscientes de que lo que se va a evaluar en el fondo es la capacidad que va a tener esa empresa sea filial o no de generar riqueza en España a través de la actividad comercial a través de la generación de puestos de trabajo de un perfil principalmente tecnológico o técnico entonces entendiendo este marco vamos a empezar a explicar las diferentes líneas que existen a nivel de financiación de la actividad comercial lo que se financia no la actividad comercial pero de la financiación del negocio como tal en su conjunto como entidad de referencia tenemos Enisa que es una empresa pública que tiene dos grandes líneas de financiación emprendedores y crecimiento a través de la línea de emprendedores se está financiando empresas con menos de dos años a través de la línea de crecimiento se están financiando empresas que tienen más de dos años y que tienen ya una actividad comercial contrastada que quieren acelerar como hemos comentado la entidad financia a través de préstamos participativos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que están dispuestos por un lado o evalúan dos aspectos uno en qué medida se está compartiendo el riesgo y el criterio es qué aportaciones a través de ampliaciones de capital se va a realizar a la empresa y dos cuál es el nivel de fondos propios nivel de fondos propios que al final lo que está midiendo es qué dinero o qué recursos quedan en la empresa que se están dispuestos a arriesgar en el momento que el financiador valga la redundancia financia el proyecto son aspectos que se tienen que tener en cuenta ampliación de capital nivel de fondos propios a partir de ahí en la línea de emprendedores la diferencia que existe respecto a línea de crecimiento es que se entiende que una empresa de menos de 24 meses tiene un histórico chiquitito con lo cual la parte cualitativa del análisis es decir la solvencia del equipo las expectativas la consistencia a la hora de generar y modelar el modelo de negocio y a la hora de proyectar las ventas que va a tener la compañía es solvente en contrapartida el análisis de las líneas de crecimiento se basa principalmente en al igual que una entidad bancaria en el estudio de los estados financieros de años anteriores es decir la solvencia que has tenido a la hora de desarrollar tu negocio en los ejercicios anteriores dentro de las líneas de emprendedores a su vez existe una variante que se llama jóvenes emprendedores que sin diferencia de la anterior en la cual se asume que cuando un emprendedor persona física inicia una actividad tiene menos capacidad de incorporar recursos y en este caso el esfuerzo que hace la entidad pública es mayor es decir por euro que hasta un límite de 75.000 euros por cada euro que el emprendedor incorpora al proyecto la entidad puede llegar a financiarlos es decir potencialmente si haces una ampliación de entre 35.000 y 40.000 euros podías obtener una financiación adicional de hasta 75.000 euros en la práctica es importante y para poner en contexto es decir que cuando aspiras a una financiación de hasta 75.000 euros la aportación de fondos tiene que situarse en torno 40-45.000 euros mínimos el factor de apalancamiento es mayor a uno pero difícilmente llega a ser este factor de dos en la línea de emprendedores el importe que podemos solicitar en proporción uno a uno euro de inversión da pie a un euro de financiación privada a un euro de financiación pública podemos llegar hasta los 300.000 euros ¿se pueden solicitar importes superiores? Sí a través de la línea de crecimiento pero está limitada a empresas que tienen al menos que tienen tres ejércitos cerrados y al menos uno de ellos auditado siendo el importe máximo siempre en proporción uno a uno de un millón y medio recientemente han salido dos líneas específicas porque estratégicamente se quieren impulsar dos tipos de emprendeduría una llamada de emprendedoras digitales en la cual lo que se quiere incentivar es proyectos en el cual mujeres tienen un peso relevante tanto a nivel ejecutivo como a nivel accionariado y la línea de agroimpulso que lo que quiere fomentar es la incorporación de nuevas tecnologías que permitan la transformación y digitalización del mundo agrario el proceso de análisis suele ser parecido al de las líneas convencionales crecimiento y expansión la diferencia es que tienen las partidas presupuestarias propias que hacen que el proceso sea mucho más ágil hemos hablado de las líneas que financian la actividad ahora vamos a hablar de las líneas no dilutivas que financian un proyecto dentro de la empresa reflexiones a tener en cuenta se está financiando la I más se va a evaluar por personal técnico el grado de innovación sin embargo no es un requerimiento es un requerimiento necesario pero no es suficiente cada vez más se está evaluando la viabilidad del negocio es decir que la empresa se dote de los recursos suficientes para llevar a cabo esa investigación y el resto de actividades y es un aspecto que hay que tener en cuenta porque no es que tu proyecto no incorpore puede ser que estés desarrollando una tecnología que sea potencialmente susceptible de tener financiación lo que pasa que por la evolución natural de la empresa este es un estadio demasiado temprano es importante entender que estas entidades sobre todo CEDETI evalúan la solvencia financiera de la empresa en base al último ejercicio cerrado y que muchas veces estamos hablando de proyectos tecnológicos que tienen una evolución muy rápida con lo cual a día de hoy el último ejercicio cerrado estamos en noviembre del 21 el último ejercicio cerrado sería el ejercicio de 2020 con lo cual la foto de la empresa si tomamos lo que es esta empresa en diciembre de 2020 puede distar mucho de lo que es la empresa ahora por eso es importante entender dónde estamos y qué hacemos para conseguir estos hitos al final y dentro teniendo en mente esto tenemos que entender cómo se financia un proyecto de IMSD hay dos grandes líneas por un lado tenemos aquellos proyectos hay dos grandes líneas aquellos proyectos que financian el desarrollo de nuevas tecnologías y aquellas líneas que lo que están financiando es la incorporación de tecnologías que ya existen en el mercado pero que son nuevas para la empresa es decir están financiando la incorporación de nuevas capacidades productivas o la incorporación de mayor precisamente de equipos que permitan un mayor grado de eficiencia esta financiación puede tener un tramo no reembolsable que será mayor contra mayor sea el grado de innovación es decir si estoy desarrollando un proyecto con un riesgo tecnológico mayor porque estoy desarrollando nueva tecnología el grado o el personaje de financiación no reembolsable será mayor que en un proyecto en el cual quiero desarrollar e incorporar nuevas líneas productivas las líneas que están financiando nuevas tecnologías se denominan PID básicamente y evalúan como os he dicho el reto tecnológico y la solvencia de la empresa aquí el tramo no reembolsable es decir la subvención puede llegar a ser del 30% del importe que financia fijaros aquí tú defines un proyecto lo cuantificas evalúan la tecnología y evalúan la solvencia de la empresa y te financian una parte de ese proyecto un 70 un 80% de lo mismo ¿qué implica esto? que tú ya tienes que ser capaz de financiar un 20 un 30% del proyecto en la partida se te hace un anticipo en el cuando tienes una resolución positiva se te desembolsa hasta un 30% del tramo de la ayuda pero el resto se desembolsa al final una vez tú has hecho todo el proyecto has soportado el mismo y has justificado el correcto uso de los recursos con lo cual tú tienes que ser capaz de financiar más de la mitad de ese proyecto para que luego te financien buena parte del mismo lo mismo ocurre con el cuando estás incorporando nuevas tecnologías que ya existen en el mercado pero que son nuevas para tu proyecto estas líneas se llaman LIC en este caso el tramo subvencionado es menor apenas un 5% de todas formas esto implica que se te brinda una fuente de financiación posiblemente la más barata del mercado importante estas líneas están pensados para empresas como ya hemos mencionado con anterioridad que tienen una estructura financiera si soy una startup ¿a dónde puedo aplicar? existe una línea denominada NEOTEC que se trata de una subvención de hasta 250.000 euros defines un proyecto en los cuales hay un tramo que buscas que te financie de esta cuantía ¿qué pasa? que esta línea a diferencia de las anteriores no solo te evaluzan es una línea que se denomina que es en concurrencia competitiva es decir no solo están evaluando tu proyecto sino luego te están comparando con el resto de proyectos con lo cual solo evalúan aquellos proyectos solo financian aquellos proyectos que por orden de puntuación incorporan mayor grado de innovación mayor impacto en el mercado y mayor solvencia a nivel de equipo esta línea está pensada es un híbrido entre las líneas de I más D y las líneas que financian el desarrollo del negocio incorporan aspectos en la evolución de ambas líneas y como es un tramo no reembolsable sí que puede ser adecuado para empresas que tienen una digamos un grado de tecnología elevado y quizás una histórico o sea se ha constituido hace menos tiempo pero a su vez tiene unos requisitos aparte esa innovación aparte esa solvencia del mercado aparte esa capacidad de incorporar es decir que tenga una antigüedad presente por eso inferior a tres años y que tenga un grado de capitalización mínimo de 20.000 euros importante tenerlo en cuenta para ver si somos elegibles o no es importante entender no sólo cómo me puedo financiar sino cómo funciona temporalmente las diferentes líneas hay líneas que están abiertas todo el año en esa tú puedes hacer una solitud tanto en enero como en diciembre sin embargo tienes que entender que una cosa es cuándo hago la solitud otra cosa es cuándo puedo puedo esperar obtener los fondos y eso es importante porque sí que es un aspecto muy relevante a la hora que tú haces un plan de negocios implementar un plan de financiación por ejemplo si tú haces una solicitud en el segundo trimestre en el medio de marzo posiblemente y tienes un resultado positivo tú puedes esperar contar con esos fondos en septiembre es decir en apenas tres o cuatro meses tú podrías disponer de esos fondos ¿qué pasa? si tú haces la solicitud en el mes de septiembre octubre por carga de trabajo se puede dar el caso de que no lleguen a analizar tu proyecto en este ejercicio y pasa al ejercicio siguiente iniciando todo el proceso con lo cual posiblemente dispusieras de fondos en el mes de junio es decir un mismo proyecto por haber incorporado o haber gestionado la solicitud dos tres meses antes o después puedes tener un decalaje de hasta seis meses más mayor a la hora de disponer de esos fondos esto también ocurre con las líneas de financiación pública de un proyecto convocatorias que están abiertas todo el año hay que entender cuándo es adecuado en función de la evolución del proyecto aplicar en contrapartida lo que hemos comentado otras líneas como puede ser NOTE están abiertas una convocatoria una vez al año es decir una convocatoria que suele publicarse en el segundo trimestre y cuya resolución se suele dar en el mes de noviembre y diciembre este año todavía no han salido la resolución de la convocatoria del pasado junio y que saldrá en breve para poder disponer de esos fondos en el primer trimestre del año que viene con lo cual es importante saber si tú estás aplicando a qué línea cuándo gestionar la solicitud pero cuándo esperar obtener esos recursos en España además existen otras fuentes de financiación que quizás no sé sobre todo en proyectos emprendedoras no se tienen en cuenta pero que son relevantes que son los incentivos fiscales por un lado es decir tú te puedes deducir del impuesto de sociedades una parte del gasto que has incurrido para ese IMAXD con lo cual es un ahorro que tú tienes un menor pago de impuestos o incluso a nivel de incentivos a la seguridad social tú te puedes ahorrar hasta el 50% del gasto del personal que está de gasto en la seguridad social del personal que tienes desarrollando producto producto tecnología esto que implica pues que a lo mejor por cada empleado por cada desarrollador tienes un ahorro de entre 200 300 euros empleado más cuando tienes un equipo de 4 o 5 personas al cabo del año es un ahorro directo de hasta 15.000 euros por poner un ejemplo entonces esto es importante a la hora de entender qué fuentes de financiación tenemos repetimos un poco resumiendo es decir tenemos fuentes que pueden financiar el negocio la actividad lo que se evalúa es la capacidad de repago dos fuentes que lo que están financiando no es la actividad sino un proyecto dentro de esa empresa y ahí dividimos entre financiación de un proyecto de ImasD desarrollo de nuevas tecnologías financiación o incorporación de nuevas tecnologías a la empresa es importante entender que en este caso junto al aspecto tecnológico se está evaluando también la viabilidad económica del proyecto y además tenemos incentivos fiscales tanto deducciones como bonificaciones aspectos importantes se están financiando entidades públicas españolas financias empresas que tengan la razón la razón social en España no importa que sean filiales de otras empresas siempre que se haya hecho una ampliación de capital y disponga del nivel de fondos propios acorde con la financiación que se está requiriendo esto da pie un poco en línea con lo que hemos hablado a resumir cuáles son los errores principales que se cometen por parte de los emprendedores a la hora de buscar esta financiación principalmente es la falta de estrategia es decir lo peor que te puede pasar es no entender cómo funcionan esos financiadores lo que hemos hablado de gestionar cuándo solicitar y cuándo esperar obtener esos recursos segundo no entender que una cosa o equivocarse en que una cosa es el concepto de ronda de financiación y otra cosa es el concepto de qué necesidades tiene la empresa es decir la financiación a través de una ampliación de capital a través de búsqueda de inversores no es más que una de las alternativas de financiación que tiene la empresa un error típico que se dice es cuando yo necesito para conseguir este objetivo 500.000 euros a través de inversores privados la pregunta es tú buscas inversores por 500.000 euros o tu empresa necesita 500.000 euros para conseguir esos objetivos porque otras fuentes de financiación que se olvidan es primero la propia actividad de la empresa que quizás no en el primer momento pero en un segundo momento es una fuente de financiación el reinvertir los ingresos en la propia empresa dos entender o sea la fuente de financiación entender que además de financiación privada esta financiación privada nos puede dotar de nos puede permitir aplicar a fuentes de financiación pública no es lo mismo decir que necesitas 500.000 euros que necesitas una inversión privada de 500.000 euros porque tu proyecto necesita un millón otro aspecto relevante es equivocarse y no entender que no es lo mismo un socio industrial que un socio financiero un socio industrial al final tiene un afán de permanencia entrará con una participación minoritaria para minimizar su riesgo pero si el proyecto funciona querrá adquirir una mayor participación para obtener el sí un retorno de la propia actividad de la empresa con la propia actividad de la empresa esto que quiere decir que quiere acabar comprando barato en contraposición tenemos un inversor financiero que adquiere una participación minoritaria pero con el objetivo de vender caro no es lo mismo en tener en el mismo corral es complicado tener en el mismo corral alguien que quiere comprar barato y alguien que quiere vender caro otro aspecto irrelevante es al igual que un inversor te va a analizar y va a evaluar tu proyecto nosotros tenemos que entender y evaluar las diferentes fuentes de financiación y entender qué rentabilidad busca qué concepto y qué tamaño qué dimensión aspectos muy relevantes y por último no entender o confundir cuál es el rol del inversor privado al final un inversor privado no es un ejecutivo de la empresa no es un solucionador de tus carencias es alguien que busca una rentabilidad y para obtener esa rentabilidad puede ser un facilitador pero nunca un ejecutivo dentro de la empresa ¿cómo? en este caso es cómo podemos evitar estos errores pues como ha comentado Isabel estableciendo una estrategia es decir visualizando en un plazo corto y medio 12 y 18 meses qué uso qué recursos vas a necesitar qué uso vas a hacer de esos recursos y cuándo el elemento temporal es importante y qué retorno esperas de los mismos ¿para qué? para pasado este plazo entender en qué situación estás en función de cómo estés vas a tener un grado de solvencia que vas a hacer que te va a hacer atractivo ahora para esos financiadores ya sea porque van a obtener una rentabilidad con la venta o participaciones ya sea porque se van a creer que vas a ser capaz de devolver el principal y segundo en línea lo que hemos dicho en la slide anterior es importante conocer a tu y lo que ha dicho también esta conocer al financiador qué quiere y qué aspectos se está evaluando cómo va a obtener la rentabilidad esperada y bueno en este caso después de un poco a modo de resumen simplemente es agradeceros la oportunidad comentaros que somos una consultora que nos dedicamos precisamente a definir y ejecutar estrategias de financiación que engloba la solicitud de líneas de financiación tanto entidades públicas como pueden ser entidades privadas que asesoramos en estos procesos y que acompañamos a nivel de implementamos a nivel de consultoría lo que llamamos estrategia de investment readiness que es evaluación y preparación de los proyectos que van antes de que inicie la búsqueda de financiación tanto pública como privada entendemos cómo funciona el sector público en España y entendemos cómo funciona el sector privado en España para ello además tenemos un pequeño incluso un pequeño vehículo que invertimos en fase semilla con lo cual en proyectos de alta capacidad de crecimiento con lo cual entendemos cómo funciona el ecosistema en los dos ámbitos público y privado sin más simplemente Isabel si quieres también a modo de resumen decir unas palabras agradeceros la oportunidad de poder haber participado en esta charla y estamos a vuestra disposición muchas gracias temas y por mi parte también me gustaría dar las gracias a todo el equipo de PROM Perú por el apoyo y por habernos facilitado esta ventana de contacto con todos los emprendedores latinoamericanos y en particular con los emprendedores tecnológicos peruanos estamos a vuestra disposición para lo que requeráis y contad con nosotros en vuestro proceso de internacionalización en España muchas gracias Jaime Isabel José María Isabel perdón y a todos los asistentes por su atención vamos a tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar por el chat box pero por temas de tiempo se las haremos llegar por correo para que nos puedan ayudar contestándolas por supuesto encantado perfecto muchas gracias por su ponencia muchas gracias a vosotros a vuestra disposición